Economía con Visión Social, Claudia Villegas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Temor, y qué gusto saludarte a ti y a la audiencia de Astillero. Un saludo a Jacaranda, feliz cumpleaños, querida Jacaranda, andamos por acá ya. Cuéntanos, Claudia, qué novedades nos traes hoy. Tú tienes ya un programa más largo aquí en este canal, el de Julio Astillero, pero bueno, hoy nos das así como las perlas, las perlas de lo que nos vas a contar. Gracias, Temor. Pues sí, a las 8 p.m. recordarles que vamos a estar con Economía Social, vamos a estar aquí en Astillero, y por ahora, querido Temor, quiero platicarles cómo estamos observando en Argentina lo que está sucediendo con esto que se ha llamado la llegada de la ultraderecha. Es un economista liberal, libertario, se dice él, Temor, amigos y amigas, que ha dicho, y me llamó mucho la atención esta propuesta, ha dicho que hay que desaparecer al Banco Central de Argentina, que no ha servido para nada durante las últimas crisis, y que es necesario que se tome el control de la política monetaria, pero desde el gobierno. Él está desconociendo la importancia de tener un Banco Central independiente. Y, Temor, lo que yo quería comentar es que no es la primera vez que en Argentina atentan contra las autonomías con el ánimo de resolver problemas que están ahí pendientes. en algún momento también intentaron desaparecer la medición de estadísticas como las que hace el Inegi. Y creo, Temor, y salvo tu mejor opinión y la opinión de nuestros amigos y nuestras amigas de la audiencia, que lo que estamos observando en Argentina es un gran ejemplo de cómo el control político de un país se pierde o se gana, Temor, a partir de la crisis en la economía. Y como lo comentamos aquí en algún momento con Astillero, el asunto de cómo tener el control político de un modelo económico pasa por tener el control económico del modelo político. No sé si me estoy explicando, Temor, pero lo que estamos viviendo en Argentina es una gran lección de cómo es importante que un modelo político busque pues no solamente generar estabilidad, darle a su gente pues esta seguridad, esta posibilidad de soñar con un futuro, sino también que es muy importante que de alguna manera los políticos tomen en cuenta la importancia de instituciones como el Banco Central, como la medición de estadísticas, porque esta propuesta que ahora acá, paradójicamente, Temor, están aplaudiendo que haya propuestas en Argentina de desaparecer al Banco Central cuando aquí en México tener un banco autónomo, un banco que está vigilando cómo se combate la inflación, cómo se vigila la política monetaria, la política en tasas de interés, ha marcado la diferencia, Temor. Entonces, paradójico que allá aplaudan medidas que aquí en algún momento pues hubieran sido muy criticadas, Temor. Claudia, ¿cuáles serían las consecuencias de la eliminación en Argentina del Banco Central? Sería muy grave porque precisamente hoy estaba yo viendo algunas de las entrevistas de este economista libertario que estaba diciendo, bueno, yo no me voy a desdecir de lo que he dicho, pero también decía que quienes critican su propuesta de desaparecer el Banco Central son estos partícipes en fondos de inversión, en casas de bolsa, que han sido cómplices de la crisis que tiene Argentina. Hay que recordar, Temor, que Argentina tiene una inflación superior al 100%, 120%, que es un país que ha estado sufriendo muchísimo por todo este tema de salidas de capitales, corrupción. Desaparecer el Banco Central de Argentina significaría, Temor, pues la estocada a esto que es el descontrol de todas las políticas en Argentina. Evidentemente habría salida de capitales, evidentemente habría una crítica al modelo de políticas y finanzas públicas, porque lo que dice este candidato que está pensando que en octubre podría ganar es que avanza la libertad, me parece que se llama el movimiento, es que si se desaparece, Temor, el Banco Central, entonces habría oportunidad de hacer una tabla rasa de decir borrón y cuenta nueva. Y a mí lo que me asusta, y al mismo tiempo me da mucha esperanza de lo que estamos viviendo aquí en México, es que él dice, si nosotros logramos controlar nuestro tipo de cambio, porque además, fíjate, dice, desaparece el Banco Central, pero dolarizamos la economía. Esto que pasó en Ecuador, dolarizando su economía, que se ha convertido en un país en donde el tráfico de drogas es mucho más rentable para el crimen organizado, porque hay una economía dolarizada, en Argentina se estaría promoviendo también. Evidentemente habría una fuga de capitales, habría pues una descompensación de las finanzas familiares, pero imagínate, Temor, están votando allá en Argentina por este hombre que dice, voy a desaparecer el Banco Central, y lo único que me queda claro es que la gente está realmente desesperada porque la inflación les está quitando sus sueños allá en Argentina. Y también, Temor, evidentemente los problemas de que con una inflación tan alta, un déficit en cuenta corriente tan alto, pues no puede llegar inversión ni nacional y ni extranjera, Temor, diferente a lo que estamos viviendo nosotros acá. Bueno, en Argentina ya sufrieron el trauma que provocó la paridad cambiaria, que fue que el gobierno de Carlos Menem estableció que sí o sí, para pasar a lo que pasara, el peso argentino valía exactamente igual que un dólar. Esto le puso pues enormes tensiones en la economía, tensiones que eventualmente no pudieron ser sostenidas y en 2001, a fines de 2001, provocaron la famosísima crisis del corralito en donde los argentinos vieron desaparecer sus ahorros. Entonces, esto tiene consecuencias graves porque también, pues está la pérdida. O sea, cuando tú adoptas la moneda de otro país como propia, pues entonces las decisiones sobre tu economía no las tomas tú, las toma el país que es el emisor de esa moneda, ¿no? Sin duda, se pierde autonomía, se pierde soberanía, Temor, y creo que están en este momento en Argentina desesperados porque la crisis de la inflación se está convirtiendo, no sé, ¿tú qué opinas, Temorís? Tú que has viajado por todo el mundo, yo admiro muchísimo tu trabajo, se está convirtiendo en una especie de shock. En algún momento, en algún momento, el consenso de Washington que nos decía que hay que cuidar el déficit en cuenta corriente, que hay que mantener la deuda baja, Temorís, que hay que estar, pues de alguna manera, con las finanzas públicas sanas. Por eso llama muchísimo la atención que ahora, en este momento, un hombre que busca llegar a la presidencia y que acabar con el peronismo, como él lo dice, y el populismo, entre comillas, él esté de alguna manera diciendo el déficit en cuenta corriente se ha generado por tratar de combatir la pobreza y no hemos ni combatido la pobreza, por lo cual ahora hay que buscar una cobija que alcance para los que se puedan. Creo que es una gran lección para nosotros, para México, en donde mantenemos un déficit controlado, tenemos una inflación que va a la baja, tenemos una autonomía respecto a lo que está sucediendo en nuestro control de inflación, porque lo estamos manejando bien. Y después tenemos un tipo de cambio, peso frente al dólar, que cada día se fortalece el peso, Temorís, con excepción de estos últimos días que hemos tenido, pero que se ha fortalecido en más de 16%. Vuelvo a mi premisa, que tener el control de la economía, de las finanzas públicas, Temorís, representa tener el control de cualquier proyecto político y lo estamos viendo ahora en Argentina. En octubre sabremos qué sucede con estas elecciones que mantienen con mucho interés a todas las personas en América Latina, Temorís. Claudia, muchísimas gracias por tus comentarios, por ilustrarnos sobre qué es lo que está diciendo también en la parte económica ese señor Javier Milei sobre las consecuencias que esto puede tener y la importancia de mantener el control nacional de las decisiones sobre la economía. Gracias, Claudia, y suerte en tu programa Economía Social de esta tarde a las 8. Gracias, Temorís. Invitarlos a que se sintonicen, que se conecten, porque vamos a hablar de CETES directo, de cómo es posible invertir en CETES desde pequeñas cantidades. Es un tema que nos habían estado pidiendo. Muchísimas gracias, Temorís. Gracias, Claudia. Gracias, Temorís.